Música 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 En el jefe te me fuiste, me sentí en la cara Lo único que me faltaba, era que un chucho de miada Para que te fuiste sola, y me pasaba de cara A lo sientes que te lleva, que te llevan a chingada Ahora dices que la cara, sientes que te llevan a chingada Pero pa' que más te duela, te mando a chingar tu madre Para que te fuiste sola, si no sabes nada Ahora sientes que te lleva, que te llevan a chingada Para que te fuiste sola, y me pasaba de cara Ahora yo te mando lejos, y te vas con un segundo Ahora yo te llevo y te agarra, y tú vendiendo el culo ¡Me saquete perdón! ¡Me saquete perdón! Pero bien que disfrutabas Cuando te tenías gata, para que te fuiste sola Si no sabes nada, ahora sientes que te lleva, que te llevan a chingada ¡Me saquete perdón! No quiero ser más coraje, su alta, cállate lo sigo Vas a hacer que te fraque, para que te fuiste sola Si no sabes nada, ahora sientes que te lleva, que te llevan a chingada Para que te aprendas, que te alimentas con el chulo de su alma Ahora yo te mando lejos, y te vas con un segundo Pero no te agarra, y te agarra, y te llevan a chingada ¡Me saquete perdón! 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 ¡Me saquete perdón!